¡Vacros! ¡Vamos! ¡Redoble tambores! ¡Yo sé que estás ahí! ¡Uno, dos, tres! ¿Me escuchan allá del estudio? ¡Te escuchamos lejos! Ya, perfecto. Ya, pero se escucha. Eso es muy importante. Que se escuche. Oye, ahora sí. Bueno, no me quede sin vos del fin de semana. Siento bien cansado, pero había de todo. Pero también tengo que decirles que hoy día también tenemos de todo, sobre todo para aquellos fanáticos de las franquicias de juegos de cartas como Magic, Pokémon, Vampiro la Mascarada. Tenemos de todo porque estamos ya ubicados en Magic Sur. Cámara, por favor, ayúdenme a mostrar todos los productos que tienen acá para todos los fanáticos que les gusten los juegos de cartas. Y también, no solo eso, sino que también los juegos de mesa acá son presentes. Popparticipes. También, por supuesto, protagonistas de esta tremenda, tremenda tienda con un montón de accesorios para estar observando y, ¿por qué no? Intentar abrir un par de sobres. O sea, vamos a intentar. Eso. Oye, Bacros. Antes de partir, recibiendo las preguntas, recibiendo todo, dime. Primero que todo, Bacritos, te quiero felicitar por la tremenda labor que te mandaste el fin de semana en el Gamer City. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar un ratito. Estaba ahí muy contento porque hace rato me decías tú que no sentías y está como euforia arriba de un escenario, casteando. Y es más, mucha gente a través del chat también te manda muchas felicitaciones y te esperaban también en el cuadrilátero sacándote la cresta con Lady Bird, pero les conté que no pudiste. Estabas muy cansado también. Oye, cuéntanos un poquito antes de ir con Magic Sur, ¿cómo fue esta experiencia de este primer Gamer City? Y también tuviste la posibilidad de estar ahí casteando. Oye, yo creo que la experiencia de Gamer City el fin de semana fue espectacular. O sea, creo que la cantidad de gente que había y cómo lo pasó a la gente fue muy bonito. El ambiente se sentía Gamer, la música a un lado. Y te voy a decir al tiro, sí, creo que yo también me he querido subir al cuadrilátero, pero a Lady Bird lo vi pasar al frente mío. De hecho, no alcanzé a carme la foto con él, pero lo vi ahí entrando al cuadrilátero y fue un espectáculo, pero era cine. Gente, fue cine. La gente que pudo estar ahí viéndolo, espectacular. Claro, o sea, fue muy bueno y sí, la verdad es que el Movistar Arena la gritó conmigo. Así que yo quedé muy lleno de energía, la verdad, pero también me temblé en las manos. De hecho, estaba pensando que se me cayó ocho dedos, pero no pasó. No pasó. Fue un superandatura. Oye, Bacros, sí, pues fueron 12.000 personas por día. Yo estuve hablando con gente de la producción de Bizarro y estaban muy, muy contentos con el resultado, ¿verdad? Y la idea es seguir, que siga este festival el próximo año. Así que, bien, amigo Bacros, los felicito y nos vamos inmediatamente de lleno con Magic Sur Chile. Eso, eso es. Y antes de partir mostrando todos los productos, tengo que presentar al anfitrión que nos va a hacer todo el tour y nos va a mostrar el productito. Daniel, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás, chicos? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Escuchan bien? Estoy un poquito alfónico. Oye, Daniel, yo sé que la gente ahí es fanática. La gente a la que sé le gustan los juegos de cartas, los juegos de mesa, son fanáticos. ¿De quién no? Por supuesto. Entonces, partamos explicando un poco, bueno, y también pasar a mostrar, tío, los productos, ¿te parece? ¿Cuáles son las estrellas? ¿Lo que más se vende acá? Uff, uff. ¿De cómo? De nada. El nombre no es que nos ayude mucho. El producto estrella claramente es Magic Sur. ¿Verdad? Es uno de nuestros juegos favoritos. Por tiempo tenemos, yo tengo más de 20, 25 años jugando Magic. ¿Ya? Mi socio ya tiene casi 28, un poquito. Un par de años después del lanzamiento. Bastante. También somos fanáticos de Legends and Dragons, que es realmente nuestro juego principal, de corazón. ¿Por qué? Y el tema estilo de jugadores. Sí, sí, Hardcore Roar Player. De Men and Papers, exacto. Y también tenemos ya las siguientes líneas, ya empezamos a encantar con Pokémon, con Flesh and Blood, que es un juego nuevo que también vamos a gustar hoy. Ahora con el relanzamiento de Vampiro, la mascarada, Eternal Struggle, que se relanzó hace poco en su quinta edición. Y Bayusul es uno de los lugares de reunión del grupo. Tenemos lo que es la costalínea Van Dive, Digimon y One Piece. Estamos comenzando con eventos de One Piece. Sí, hay bastantes de Vampires, primeramente. Y bueno, ya después hay un juego de roll bar y un juego de mesa para todos juntos y todas las generales. ¿Te parece si empezamos a ver productos? Vamos un poquito, acerquemos la florada por ahí, viendo qué tiene. Porque miren, aquí en el mesón se ve de todo, ¿verdad? Tenemos ahí estos libros que son de los monstruos de Legends and Dragons, que aumentaba ahí Daniel. Tenemos los sobres de cartas, los mazos, de todo. Dime... Oye, Baclos, contémosle un poco también a la gente que no conoce todavía Magic Sur, ¿dónde están ubicados? ¿De qué hora hasta qué hora funcionan? ¿Los fines de semana si están? ¿También cuéntanos un poquito de eso? Pregúntale a Daniel. Perfecto, ¿los horarios? Sí, los horarios. Estamos ubicados en Providencia, Seminario 507, a una cuadra del Metro Santa Isabel, que es nuestra tienda principal. Capacidad para 72 jugadores. Tenemos eventos todos los días. Abrimos de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 10 y media de la noche, y sábado y domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Todos los días hay un evento especial o diferente, bien de las diferentes comunidades que manejamos. Los invitamos a ver nuestro calendario en Facebook y en Instagram, las semanas de publicaciones. Ahí solamente tenemos una tienda en Dominicos, por plaza Dominicos, que espero que pronto pasen a visitar también. Están muy bonitas. Ella trabaja ahora en el mall, de lunes a domingo, pero es una muy, muy buena experiencia, sobre todo si van al cine. Si van al lado a ver las cosas de aquí ahorita, sí, exacto. Tengo mucha, mucho para nada. Así que, vamos. Comencemos. Yo creo que lo mejor sería comenzar con Magic. Preparate, Pacos, para abrir. Creo que con parte de semana ya también salió la nueva colección de Magic, que son de March o de Machine. A su parte de manita, acá, viernes. Eso, eso te dirías. Ya, entran los nuevos. Cámara, por favor, ven a ver acá, porque estos son los nuevos de Magic. Aquí está. Los nuevos de Magic, Marches de Machine, como siempre, los draft boosters disponibles, los mazos commander siempre buscados. Sí, esos son buenos. Siempre buscados. Oye, qué buenas estas. La marcha de las máquinas. O sea, la gente que tal vez no conoce un poco del empaque, acá está la carta que es el comandante, por lo menos de este formato. Tenemos los colores que van acá, por ejemplo, acá los lados que utiliza de maná, y dentro viene todo ya lo que vendría siendo todo el set de cartas, que son 100 cartas de los mazos de commander, más también fichas para jugar. Sí, correcto. Algo prendido, ¿ah? Se me da boquita ahí, bien. Muy bien. Buenísimo. ¿Qué más tenemos? Bien, los set boosters, la diferencia, esto siempre es bueno explicarlo, draft boosters que usas para jugar, para armar mazos sellados, para jugar draft, un sobre de 15 cartas, 11 comunes, 3 frecuentes, una rara o mítica, y una carta de pierna básica. Los set boosters es lo que llaman el proyecto Booster Fund, es abrir boosters. Son sobres de 12 cartas nada más, pero la variación del ratio de cartas raras es diferente. Puede tener hasta 4 cartas raras, doble carta foil, más cartas con el acabado especial de choker que tiene la edición. Esa es la gracia del set booster, es al que le gusta abrir sobres. Aquí no le trae sobres. Víctor, ¿no tenías una pregunta? Oye, sí, más o menos los valores de estas cartas que estamos viendo, de hecho lo estamos viendo también acá en Instagram, que lo tienen publicado los chiquillos ahí en Marín Sur, Chile. Los valores. Los sobres de draft, precio estándar es 4.500 pesos el sobre. El sobre. El sobre, exactamente. El sobre de set, el precio estándar es 5.990. Ya, ya. Exacto. Cuando, como digo, si bien tiene menos cartas es lo que conversábamos, el sobre de draft, el de set, perdón, a nivel de value de colección, tiene que ser un poco más alto. Claro, menos cartas, pero mayor calidad, digamos así. Si lo quieres como coleccionista, si abres un case de draft, es posible que tengas una buena parte de la colección completa, pero vas a tener muchísimas cartas comunes y frecuentes. Claro. Bueno, pero después vas cambiando, entonces puedes ahí cambiar a ver. si abres un case de set, perdón, vas a tener un mayor ratio de cartas raras y mínicas, para tus estrategias, o para intercambiar algo. Perfecto. Oye, vale. En cuanto a los commanders, el costo. Eso. 44.990. Recuerden que estos son mazos bien listos para jugar, con su comandante, con sus 99 cartas. Adicionalmente, esta edición viene con mazos, con las cartas de play chase. Sí. Exacto, que viene ya con 5 cartas viejas y 5 cartas nuevas, para aquellos que han coleccionado play chase desde el origen, como yo. Es un must-up, hay que tenerlo para mantener tu colección y tener una experiencia increíble. Patios, ¿puede repetir el precio? Que es el último player de comandante. Víctor, dime. ¿Puede repetir el precio de la última, el set completo? El set completo. Repitamos el tema del costo de los commanders. 44.990. 44.990 cada uno de estos. Y estos varían según la edición, porque esto me imagino que no es la más cara. A pesar de que en la última, creo que todavía, mi lexia, que en la anterior, sigue estando más a mi costo. Sí, también depende de la edición, a veces tiene un favor lever un poco mayor, o por alguna razón el fabricante, y eso de verdad se lo adjudicamos al fabricante. Decide poner un poquito los precios, y bueno, decidió el de ellos. Claro, tú tienes ahí donde dirección, Para mostrar un poco, para entender la diferencia. Eso, eso, muestre, muestre. Incluso el empaque es distinto, miren. Acá está, este es básicamente lo mismo, ¿no? Este es un mazo de commander, pero de otra edición. Esto es Pyrex, que es hasta el momento lo que yo estoy viendo buscando, seguido por el cambio de uno. Aquí está esta caja. ¿Esto a cuánto están? Este está en 52,490. ¡Oh! 52,490. Y viene la misma cantidad de cartas, obviamente el formato de cajas distinto, y la estrategia es diferente. Ojo, pero a mí, a lo mejor no es el tema, pero consideramos también que cuando llegó Pyrexia, hace tres meses, hay una variación de dólares diferente. Ah, Entonces, ahí el distribuidor, a veces también, trabaja con eso. si ves la variación, no es tampoco tan terrible. Y es porque afortunadamente, por favor, sigamos así chicos, estamos haciendo una pequeña baja del dólar, y cuando los distribuidores también se adaptan a eso, nos ayuda en la bajada. Creo que los juegos de cartas, en general, Magic, Pokémon, los mismos Yu-Gi-Oh, son los únicos, son más sensibles a la subida y la bajada, pero efectivamente es cuando bajan. O sea, no se quedan siempre arriba, como las otras cosas, en Magic y en Yu-Gi-Oh, porque siempre cuando el dólar baja, drásticamente, se siente la bajada también en los productos, y esto cual es bueno para todos. Bien. Bueno, de hecho, lo hablando de costos también, los sobres de acá, son muy parecidos a los de poco en el costo, como que van, están diferentes, están como por ahí. No, dentro del precio en mercado. Oye, oye, dime Víctor. Pregúntale a Daniel, si, bueno, dentro de toda la experiencia que tiene, le ha pasado que de repente, no le dan ganas de empezar a abrir todos los mazos, empezar a abrir todas las cajas, y empezar a buscar, ¿le ha pasado eso, ¿no? Al principio. yo creo que el mal de todo coleccionista, o vendedor de cartas, es el de tentarse de abrir un sobre. ¿Lo has hecho? A mí me gusta abrir sobres. Ya, ya. Y sí, lo que pasa es que con el tiempo, he aprendido a controlar mucho más, obviamente, el objetivo de esto, tengo que cuidarlo, pero si él, si él elijo colecciones específicas, la última colección específica, que me prometí completar, y completé alegremente, fue justamente Donals and Runners. Perfecto. Como le digo, ser tan fanático del producto, cuando salió esa colección, dije, no, tiene que tener completa, y efectivamente, la tengo completa, incluso hoy. Entonces no vendió nada, Pacros, entonces no vendió nada de eso, ¿no? Oye, y esas colecciones también llegan acá, de manera diferente, porque a ver, Magic ha hecho colaboraciones infinitas, con un montón de franquicias, o sea, Mali Lumpolis, no me equivoco, The Walking Dead, ahí en temprano, y de Donals and Runners también. Exactamente. ¿Eso te llega en el paquetínico? Esos productos de colaboración, son una línea que se llama Seeker Learn, ustedes la pueden conseguir en Seeker Learn, en internet, y esa es venta directa a público, o sea, lo pasa a través de las tiendas, sin embargo, Magic Sur, si las vende como servicio, o sea, si entran a la página de Magic Sur, ¿la pueden pedir a través de Magic Sur? Sí, Magic Sur.cl, nosotros tenemos un gran stock de Seeker Learn, el de, ahorita que nos queden así llamativos, están los Street Fighter, están los Stranger Things todavía disponibles, buenísimo, van a llegar la semana que viene, los de Dungeons and Dragons, los de la película, nos quedan algunos de Dungeons and Dragons, el cómic de los 80, y ahí hay una gran variedad de artistas, y otros de que han salido, que maravilloso, el de Fortnite está agotado, por si acaso, antes de que la artista. Yo te iba a preguntar, oye, Vacros, solamente Magic podemos encontrar ahí, o tenemos también otras variedades, otros juegos. Ya. Tenemos de todo, así que vamos a cerrar Magic. Perfecto, guardemos Magic. Y las va a guardar, Daniel las va a guardar al tiro. Daniel la guarda al tiro, ya, vamos a guardar esto mejor, porque está muy peligroso esto acá. Sí, está peligrosísimo, que yo ando buscando. Ya. Y otros, porque aquí te va a dar muchas franquicias. Quiero mostrar que es uno que ha sido muy exitoso, y de verdad somos, nos orgullcemos de ser en este momento la única entienda de un organizado oficial en Latinoamérica que corre el evento de esto es Flesh and Blood. A ver, a ver. Ahí tenemos por aquí, estamos a guardar. Ah, la caja está de acá. Perfecto. A ver. Esto es Flesh and Blood. A ver, eso es permiso, vamos a estar acá para que se vea aquí también. Cuéntanos un poquito de qué va esto, porque obviamente son cartas, pero también para que la gente también entiende y se motive también a venir a jugar y a comprar. Sí. A ver, porque también tienes de los mazos que estoy viendo de cajas. La gente pregunta si tienen carta en IP inglés. Estos son los mazitos. Ya, esto, ¿cómo, cómo? Bueno, no podemos ver cartas por dentro, pero ¿cómo es? Explícanos ahí un poquito. Ya. Flesh and Blood, la gracia, es que es un juego de combate cuerpo a cuerpo. O sea, cada jugador tiene un héroe que tiene sus equipos, tiene su casco, tiene su defensa peto, tiene su... Equipamiento. Su equipamiento, exactamente. Hola, YouTube, yo soy Vakros y les traigo una tremenda noticia, porque si eres fan del anime, las conspiraciones y toda la cultura Geek, ya puedes unirte y ser miembro de nuestro canal. Al ser miembro, tendrás acceso a todos los programas por completo. Entérate de todas las novedades en nuestro matinal otaku y de las sorpresas que trae Free to Summer, además del contenido exclusivo de Juan Andrés Salfate. Pero ojo, además serán los primeros en disfrutar de todas las curiosidades y novedades que trae la programación en marzo, también tendrán emblemas y emotes personalizados. Ya lo tienes claro, si quieres ser parte de la ETC Army, hazte miembro del canal y disfruta de todo nuestro contenido.